Ping Pong Busca Tiburón Bebé Brooklyn en YouTube Baby Shark Brooklyn Perdí mi collar ¿Dónde estará? ¿Ah? Gigante Almeja Ábrete por favor Toc, 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 toc ¿Hay alguien ahí? Ábrete, ábrete, toc, toc, toc Busquemos otra manera Gigante Almeja Ábrete por favor Frótala, frótala Devuélveme mi collar Ábrete, ábrete, frótala Gigante Almeja Ábrete por favor Cosquillitas, cosquillitas Ya casi Ábrete, ábrete Cosquillitas Gigante Almeja Ábrete por favor Boing, 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 boing ¡Oh, vamos! Ábrete, ábrete Boing, boing, boing Gigante Almeja Almeja Ábrete por favor Por favor ¡Oh, buenos días! ¿Qué es esto en mi boca? ¡Che, che! ¡Encontré mi collar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, perdí mi pulsera! ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Ah? Gigante Almeja Ábrete por favor Toc, 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 toc ¿Hay alguien ahí? Ábrete, ábrete Toc, toc, toc ¡Busquemos otra manera! Gigante Almeja Ábrete por favor ¡Frótala, frótala! ¡Devuélveme mi pulsera! Ábrete, ábrete ¡Frótala! ¡Uh, uh, 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 uh! Gigante Almeja Ábrete por favor Cosquillitas, cosquillitas ¡Ya casi! Ábrete, ábrete Cosquillitas ¡Uh, uh, 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 uh! Gigante Almeja Ábrete por favor Boing, 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 boing ¡Oh, vamos! Ábrete, ábrete Boing, boing, boing ¡Uh, uh, 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 uh! Gigante Almeja Ábrete por favor ¡Por favor! ¡Oh, qué rica siesta! ¿Qué es esto en mi boca? ¡Ché, ché! ¡Encontré mi pulsera! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¿Les gustó el video? ¡No se olviden de hacer clic en suscribirse! ¡Suscríbete! ¡Busca Pinkfong en YouTube!